Amigos, se ha estado hablando mucho, mucho de Laboriel con este bajo. Este es el TRB-X305. Este es el que usa también el Maestro Laboriel. Y he leído por ahí muchas suspicacias de que si no, le hacen el bajo especial, le cambian cosas, etcétera, etcétera. Yo tuve la oportunidad de platicar con el Maestro Laboriel en el 2020. Y para prueba del sonido de este bajo, acabamos de hacer un reel con este bajo. Como vean, el cable está directo del bajo a la interfase. Quiero que vean acá, no hay ningún tipo de proceso, ni siquiera ecualizador, está apagado. Ningún plugin, nada. Quiero que escuchen cómo graba este bajo. Lo acabo de grabar ahorita. Va a salir en un reel de Minsta y en un short de YouTube. Ahí está. Así suena este bajo. Así graba, sin necesidad de modificarle absolutamente nada. Y el que usa el Maestro Laboriel, está tal cual de fábrica, se los aseguro.